Si te importa tu salud, Parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Valencia, calle Gran Vía, Ramón y Cajal 25 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. En Valencia, calle Gran Vía, Ramón y Cajal 25 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. de Comunicación de Mundo Natural. Adrián, bienvenido. ¿Qué tal María José? Hay que saber dónde preguntar y a quién preguntar, aprender. Yo sé que estás haciendo un máster que no paras para tener nuevos conocimientos, pero siempre para conocer... Yo he dicho en la presentación novedades, como los periodistas siempre queremos novedades, pero a veces la novedad es que algo que estamos utilizando es bueno, se ha estudiado y se ha confirmado que es así. Sí, es una evolución, cada vez se estudia más, cada vez tenemos que buscar nuevas vías para resolver los problemas de la salud, sobre todo con los recursos que contamos. Entonces, hay que buscar con respecto a la alimentación, cómo le podemos sacar el mejor partido, que muchos sistemas de alimentación que muchas veces pensamos que son los que mejor nos convienen, pues realmente según tu condición de salud, pues precisamente tienes que hacer todo lo contrario. Y eso es bueno, es bueno preguntar, es bueno utilizar los suplementos nutricionales, pero es bueno también que nos exponga saber hasta qué punto podemos llegar y cómo debemos actuar. Para eso, el mejor intercambio es el profesional con el cliente y es lo que nosotros buscamos desde el mundo natural, que nos visiten, que nos pregunten, que si tenemos pruebas, que nos las enseñen, porque es la mejor forma que nosotros tenemos para suplementar y sobre todo para no alterar tratamientos puestos por los especialistas. Entonces, muchas veces podemos hacer una actuación, la medicina integrativa, la epigenética está abriendo nuevos caminos a una medicina más personalizada, obteniendo o aprovechando todos los recursos que nos rodean, suplementos nutricionales, homeopatía, bioregulación, incluso con el Tai Chi, el MyFoodness, todas las técnicas de autorrelajación para resolver o para trabajar en conjunto sobre la salud, que es lo que nos interesa. Has dicho epigenética, ¿qué es la epigenética? La epigenética es ciertos caracteres que antes pensábamos que no eran transmisibles, porque dependía del amblioma, depende del ambiente donde te desarrolle, se expresaban o no. Entonces, son pequeñas muescas que lleva nuestro ADN, son zonas que están metiladas, pero si ante una situación o ante un ambiente determinado, esas metilaciones están apagando, que se manifiesten muchos patrones y muchas conductas de salud. Pero si ese ambiente lo destapa, pues entonces sufrimos muchas patologías, que antes no podíamos explicar, porque incluso había salto generacional, y ya hoy con la epigenética sabemos qué está ocurriendo y cómo actuar en estos casos. Interesantísimo. Todo lo que se relaciona con la genética, desde luego siempre me ha interesado, y todos estos descubrimientos que se van haciendo, que se los intentamos acercar día a día, eso sí, a nivel de usuario, lo que podemos conocer, de todas maneras, cualquier duda, cualquier información que necesiten, la pueden obtener si llaman a Mundo Natural 91 446 0000, teléfono 91 446 0000. Ahora vamos a recibir a Teresa Sánchez Letona, periodista, que nos acerca una noticia relacionada con el cuerpo humano. Cuando llega la primavera, las gramíneas, el olivo y el polen, hace que tengamos irritación ocular, irritación nasal e incluso constantes estornudos, pero el alérgico nace o se hace. Según la alergóloga Pia Calzada, se pueden dar las dos cosas. Lo fundamental es ir a especialistas para que nos determinen si lo que padecemos es una alergia o tenemos algo más importante, porque es que además, añade, que la gran mayoría de la población son intolerantes al polen y no todo el mundo lo sabe. Así es, y además tengo una información complementaria a esto que comentaba Teresa. Son unos datos que hemos recibido justo hoy en la redacción que dicen que 3 de cada 10 españoles sufren alergias en esta época del año. Estos son los datos que nos hacen llegar, que parece que están siendo especialmente dañinos la gramínea y el polen de olivo, tanto en Andalucía especialmente y también en algunas zonas del norte de España. 3 de cada 10 españoles, no sé si es porque a mi alrededor se juntan mucho, pero mi estadística familiar, personal, es más elevada que esta, Adrián. Sí, es un gran problema. Es un gran problema, cada vez hay más contaminantes y estos alérgenos tienen capacidad de modular sobre el sistema inmunitario y este busca formas de defenderse, busca reacción de defensa y es precisamente produciendo la histamina. ¿Qué pasa? Que cuando hay un exceso de histamina en el organismo, pues nuestras mucosas reaccionan, reaccionan con secreción, reaccionan con inflamación. Entonces, en este sentido, ya sabemos que hay muchos factores en el ambiente, como lo que has mencionado, que pueden modular sobre nuestras mucosas. Pero además, si nosotros utilizamos alimentos ricos en tiramina y en otras sustancias que son bases o precursores de la histamina, pues nosotros estamos aumentando la carga de histamina a nivel endógeno y muchos alimentos tienen estas características, como pueden ser los embutidos, todos los alimentos curados, como puede ser el vino, el champán, las fresas, el kiwi. Por ejemplo, son alimentos que son precursores de la histamina. Entonces, si tú no lo sabes y los utilizas frecuentemente en tu alimentación, tú estás aumentando la formación histamina endógena. Por lo tanto, con muy poco que reaccione, con muy poco polen en el ambiente, se van a disparar todo lo que son las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Entonces, en este sentido, también podemos actuar controlando la alimentación. Realmente, en el intestino y a nivel hepático actúan dos enzimas que son fundamentales en estos procesos. La histaminoenemetit transferasa, que lo que hace es que cuando ve una molécula de histamina por ahí desperdigada, la marca. Y hay otra enzima, que es la diaminoxidasa, que cuando ve esa marca, pues se encarga de degradarla. Y esta es la forma que el organismo regula la producción de histamina para que no produzca reacción. Incluso, este mecanismo también está asociado a las personas que tienen esos problemas de migraña. La histamina está asociado también a los altos niveles de histamina. Y estas acimas, cuando está agobiado el intestino y el hígado, pues son ineficientes y hay alergia asegurada. Entonces, vamos a comenzar un tiempito, pero en si adelante, que puede ser un par de meses, a hacer una buena desintoxicación a nivel hepático. Para eso recomendamos Depul Plus, que es una tintura madre que activa o que actúa sobre las dos fases de la depuración hepática, fase 1 lenta, tocando ese citocromo P450, y la fase después de conjugación, que es la fase 2, para garantizar una buena eliminación de los tóxicos disueltos en agua por la orina y los tóxicos que se disuelven en grasa por las vías biliar a través de las heces fecales. Y esta es la forma ideal para hacer una correcta depuración del hígado. Para trabajar y limpiar también la piel y las mucosas y que no reaccionen fácilmente. El intestino, ¿cómo nosotros podemos hacer una actuación a nivel intestinal? Pues corrigiendo la flora intestinal. Cuando tú corriges la flora intestinal, tú garantizas una buena digestión. Y cuando hablo de digestión, también de la destrucción del exceso de histamina, de la histamina tipo 2 que producen los alimentos. Y además, María José, a nivel del intestino siempre hemos hablado de que hay gran cantidad de tejido linfoide, que es tejido que produce defensa de nuestro organismo. Pues las mucosas reaccionan. Las mucosas como por ejemplo del sistema respiratorio y las mucosas de las vías urinarias reaccionan cuando nosotros tocamos, repoblamos, recuperamos el equilibrio de la flora intestinal. Porque hay gran cantidad de conductos linfáticos a este nivel, porque llegan a todo lo que es los ganglios linfáticos y llegan a la circulación modulando sobre la producción de inmunoglobulina J imprescindible para mantener las mucosas fuertes, que reaccionen en función de neutralizar aquellos que la pueden alterar. Entonces, esto es una forma, por doble motivo se justifica, suplementar con simbiolino y vientre plano, una cápsula por la mañana y otra por el mediodía, 20 o 30 minutos antes de las comidas o si no entre horas, durante un mes. Y después continuamos un segundo y un tercer mes, ya con una sola cápsula al día. Así cumplimos los requisitos, así cumplimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para hacer una correcta repoblación de la flora intestinal. Bueno, productos antihistamínicos, sí, porque hay suplementos nutricionales que se comportan como antihistamínicos naturales, como es la quercitina, como es el rábano negro, ciertos productos como es el alersur, ciertas sustancias tienen esa capacidad. Nosotros también trabajamos con el alermin, pero hay un producto que es IMAT. IMAT. Se llama así, AI, de AI. IMAT. IMAT. No es como IMAT. IMAT. Entonces, el IMAT es un producto que es con cera de abeja natural, se aplica una barrera alrededor de las fosas nasales y esto hace que los estímulos que están modulando sobre la producción, sobre los monocitos para producir la histamina, disminuya considerablemente, que posiblemente necesites un estímulo de 30 partículas y solo pueden llegar 5 o 10 a reaccionar con la mucosa porque hemos creado una barrera con cera de abeja natural, con brojuelia, aloe vera, incluso hay algún preparado que lleva también la lavanda para descongestionar las vías respiratorias altas. Muy interesante todos estos consejos. Si tienen, padecen alergias, tienen alguna duda, pueden consultar la página web de Mundo Natural, parafarmaciamundonatural.es. También están presentes en redes sociales y los productos los pueden conseguir en parafarmacias en arbolarios y también en las parafarmacias del corte inglés. Vamos a conocer ya la noticia del día. Vamos a hablar de hábitos nutricionales. Un titular, por eso lo hemos elegido, que nos ha sorprendido cuando lo comentábamos antes de entrar en antena y preparando el programa, pues Adrián decía, pues claro, claro, pues sí, pues sí, pues tienen razón. Bueno, pues las patatas, parece que si consumimos muchas patatas podemos llegar a tener más riesgo de sufrir hipertensión. La patata hervida al horno, en puré, frita, sea cual sea su preparación, pues es habitual y presente en todos los hogares, prácticamente a diario, en todo el mundo. Además, bueno, pues hay una nueva investigación que la ha publicado una revista especializada del Reino Unido, que nos dice que hasta la fecha no se había estudiado la asociación de las patatas y la hipertensión, pero que ahora, después de analizados nada más y nada menos que 187.000 hombres y mujeres que estaban incluidos en tres estudios en los Estados Unidos, nos dicen que una vez tenido los resultados de los historiales clínicos, los investigadores, también de salud, de la Universidad de Harvard, han observado que el consumo de cuatro o más porciones de patatas a la semana se relaciona con un mayor riesgo de hipertensión en adultos, es decir, es un consumo bastante bajo porque tres o cuatro porciones de patatas a la semana o un poquito más, estamos poniendo el listón bastante bajo. ¿Por qué se puede relacionar, dar muchísimos más datos con porcentajes y tal, que pueden resultar un poquito farragosos? Adrián, ¿qué relación tiene aparentemente la inocente patata con la hipertensión? Sí, en estos casos, en este caso, las patatas, como quiera que tú lo tomes, aportan mucho almidón, aportan muchos carbohidratos y son carbohidratos que realmente van a inflamar bastante, estos de fácil absorción van a inflamar bastante todo lo que es la mucosa intestinal. ¿Qué pasa cuando tú inflamas la mucosa intestinal? Que no se inactivan muchas sustancias a este nivel, ni se producen ni se absorben muchas otras y precisamente uno de los que más se ve inhibido es el aporte de GABA, un neurotransmisor que calma el sistema nervioso y también de serotonina, importantísimo también para garantizar una estabilidad y además para trabajar sobre lo que es formar precursores para garantizar la melatonina y dormir mejor. Siempre lo hemos dicho, todo lo que interviene o todo lo que interfiere en el estado anímico dispara la tensión, produce colesterol, produce incluso destrucción de la masa ósea. Entonces, por aquí es un canal, es un punto a tener en cuenta y pensártelo a la hora del consumo de la patata. Importantísimo también que cuando tú tomas patata frita, ¿qué lleva? Aceite para freírla, que seguramente se calienta más de 80 grados y ya el aceite de oliva, aquí pierde sus características beneficiosas y además lo otro que lleva es sal. Quédate un ratito en cualquier punto de un restaurante de comida rápida, verás cuando sale la patata de la freidora, ¿cómo controlan la sal? No existe un control, tiran la sal y realmente aquí estás aportando cloruro de sodio que además retiene mucho agua en el plasma y esto hace que aumente la tensión arterial. Entonces, hay muchos mecanismos que se pueden explicar por qué la patata es un mal aliado de la salud cardiovascular. Entonces, en este sentido, lo primero que tenemos que hacer es buscar alternativas y si no comemos patata, ¿qué podemos comer? Claro. La batata. Ay, qué rica la batata, sí. Exactamente. Qué bueno. Pues no es tan perjudicial como puede ser la patata. Entonces, en este sentido, pues nos podemos apoyar en este tipo de alimentación. Las personas que quieran mantener una buena salud cardiovascular, tienes que aportar óleo omega 3, porque el óleo omega 3 aporta un 80% de DHA. El DHA mejora el funcionamiento del corazón porque mejora las estructuras terciarias y cuaternarias de los receptores de la insulina y de esta forma mete más glucosa al corazón. Por lo tanto, el corazón trabaja mejor, tiene mayor energía, garantiza su mejor funcionamiento. Además, por el riego sanguíneo, porque desde el punto de vista del óleo omega 3 a nivel de los vasos sanguíneos de las arterias, pues impide que los neutrófilos y los monocitos produzcan radicales libres de oxígeno que oxiden el HDL colesterol, el EDL colesterol y se forma esa placa de ateroma que endurece las arterias y que se hace que si se desprende parcial o totalmente, es un émbolo que va a taponar incluso arterias o la circulación terminal y produce infarto o isquemia. Entonces, en este sentido, pues tenemos ese recurso también que aprovecharlo. Entonces, esto es un aliado de la salud cardiovascular, por eso podemos tomar una perla con el desayuno, comida y cena, porque también le da más elasticidad a los glóbulos rojos, impide que estos se adhieran, que formen trombos o que sedimenten y que formen esa sangre espesa, que muchas veces te dicen tengo la sangre espesa, pues este es un buen aliado para la salud desde el punto de vista cardiovascular. Importante también al corazón darle Q10+, porque esto le da energía, vitalidad y autonomía. ¿Y esto en qué se traduce en la práctica? Pues que la célula tenga mayor resistencia, que si por cualquier motivo falta un poquito de oxígeno, pues que no sea susceptible a morir fácilmente. Entonces, resistencia, que no se ahoguen las células del corazón y del cerebro. Por eso es tan importante mantener y tomar un producto como Q10+, una cálcula por la mañana y una por la tarde y a los hipertensos no boten. ¿No boten? No boten, porque es un producto que calma la tensión arterial y estamos hablando que contiene péctidos de origen marino, la L-erginina como precursor del óxido nítrico y el potasio que alcaliniza la orina y esa sangre retenida en el agua por la sal, la expulsamos y de esa forma relajamos las arterias. Bien, son productos de los que pueden tener más información consultando la página web de Mundo Natural para farmacia mundonatural.es y pueden ver una ficha completa de cada producto con los ingredientes y para qué está aconsejado. Seguimos, recibimos ahora al doctor Pérez León. Domingo Pérez León siempre nos acerca un tema de interés para la salud. En el día de hoy les vamos a hablar de la fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome que afecta a un amplio grupo de población y que cursa con cansancio, decaimiento, depresión, falta de memoria, atención, concentración y dolores musculares prácticamente generalizados, según la Organización Mundial de la Salud, para hacer un diagnóstico en una persona que fibromialgia, pulsando 18 puntos sensibles a la presión que manifiesta en dolor, este nos daría el diagnóstico del problema de fibromialgia. Pero sabemos que la persona con fibromialgia no solamente es dolor, es cansancio, es decaimiento, es depresión, es falta de energía generalizada. Desde el punto de vista de la medicina natural tenemos recursos terapéuticos para abordar este tipo de patología que afecta sobre todo a mujeres, aunque también muchos hombres sufren y padecen de este síndrome que prácticamente agota el organismo y que afecta a todo el plano muscular. Utilizamos procedimientos terapéuticos en la consulta, como es la ositermia, que realmente es un procedimiento terapéutico a partir del cual aportamos calor, y oxígeno, es decir, aumentamos la temperatura del organismo a 39 grados, mientras se respira una máscara con oxígeno a 15 litros por minuto. Con este procedimiento terapéutico de aplicar calor, de provocar fiebre realmente en el organismo, conseguimos que esas tensiones musculares, que esas contracturas musculares, por el efecto del calor, se relajen y esto elimina también lo que denominamos sustancia P, que es un trímero que cuando aumenta produce gran dolor en la práctica totalidad de las estructuras del organismo, porque la sustancia P es la sustancia mediadora del dolor y precisamente con el calor, con este procedimiento llamado ositermia, conseguimos que estos trímeros de sustancia P se transformen en monómeros de sustancia P y estos monómeros ya no hacen daño al organismo, ya no contraen tanto los músculos, ya no provocan ese intenso dolor. Aplicamos unas cinco sesiones de ositermia, aplicando este calor y este oxígeno, y esto es una herramienta terapéutica muy válida para tratar este tipo de alteraciones o problemas que tantas y tantas personas y sobre todo la población femenina sufre en la actualidad, pero el organismo también necesita una química, una química que sea adecuada para evitar también esas contracturas musculares y en este sentido aportamos magnesio porque sabemos que el magnesio es el mineral de la relajación muscular. Un aporte nutricional con magnesio, un aporte también de la coenzima Q10. La coenzima Q10 es una coenzima que estimula las cadenas respiratorias mitocondriales y estas cadenas respiratorias mitocondriales dan lugar a esa gran molécula de energía de la vida que es el ATP, el adenosine trifosfato, pero una vez que hemos fabricado esta molécula de energía que es el ATP necesitamos que el magnesio esté ahí cerquita para que rompa los enlaces fosfato y podamos utilizar esta molécula de energía que cada uno de nosotros al cabo del día produce y fabrica en torno a los 40-80 kilos de ATP diarios. Es la molécula de energía y para ello necesitamos coenzima Q10 y necesitamos también el magnesio que esté cerquita. Complementos dietéticos que nos aporten la L-teanina, la L-teronina, el tristófano para fabricar esa serotonina que es el neurotransmisor de la felicidad. Es importante que estas personas con fibromialgia tengan recuperado sus niveles de serotonina porque hemos dicho que la fibromialgia no solamente es dolor, es cansancio, es depresión, es falta de ánimo y precisamente la depresión, la falta de ánimo, los trastornos psicomocionales dependen muchísimo de la presencia de esta gran molécula que es el tristófano para que se convierta directamente en serotonina y a partir de serotonina podamos fabricar directamente melatonina. Entonces, en resumen, para estas personas con fibromialgia, ositermia, procedimientos terapéuticos que realizamos en consulta, apoyo nutricional con magnesio y con enzima Q10 y regular la serotonina con el apoyo nutricional de tristófano. Es el momento ahora de dirigirnos hasta la redacción de nuestro programa. Irene de Frutos está ahí pendiente de las llamadas, los correos de los espectadores. Irene, ¿qué cuentan? ¿Qué preguntan? Aquí estoy de nuevo en la redacción atendiendo las consultas y las preguntas de los espectadores. Hoy quiero que abordemos el tema de la caída del cabello porque a todos nos pasa que cuando nos lavamos el pelo o nos lo cepillamos se nos cae un poquito. Normalmente esto se acentúa con la edad pero hay veces, hay personas realmente jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se les cae mucho el cabello y esto les supone un problema tanto físico, obviamente, como psicológico, como problema de autoestima. Surgen muchas preguntas al respecto, nuestros espectadores pues nos cuentan muchos casos y no os voy a trasladar ahora mismo ninguno en concreto pero bueno, las preguntas en general son si este problema es hereditario o no, cuando empieza a ser anormal esa caída del cabello y bueno, pues lo que todos quieren al final es que les demos una solución, una respuesta y que les recomendemos algo natural para estos casos. Bueno, para no trasladarnos, Irene, ninguna pregunta concreta nos ha trasladado un montón pero bueno, es simplemente, Adrián, ¿qué es lo que nos preocupa aquí? ¿Una cuestión estética? ¿O detrás hay algún indicativo de salud que debe ser para nosotros una alerta? No, normalmente cuando se cae el cabello es que hay derivado de la testosterona, lo sabemos, tanto en el hombre como en la mujer y sabemos que la mujer va a sufrir pérdida de orina, el hombre también, pero además el hombre de las pérdidas de orina va a sufrir también hiperplasia venina prostática, es que va muy asociado esos derivados de la testosterona, esa disminución en los niveles de testosterona con estas afecciones. Entonces, yo creo, María José, que en esta época esos suplementos, porque todo el mundo viene y te pide, dame algo para la caída del cabello, aminoácidos, azufrados, te vienen por minerales, te vienen por... Realmente en esta época donde el principal problema que tenemos es el exceso de alimentación, las carencias, ya esto no es muy común. Puede ser algunas personas que tienen problemas con el metabolismo de hierro, eso sí, se nota que se cae mucho más el pelo, pero realmente con esos problemas que pueden existir o que existían antes de alimentación, de escasez, de déficit de alimentación, no lo tenemos hoy en día. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día vemos que el pelo se parte más de lo que se cae y se parte por dos motivos. Que es frágil, ¿no? Sí, se parte por dos motivos. Un motivo es que falta colágeno, que eso sí que es una molécula muy amplia y que la demandan muchos tejidos del organismo y que el pelo entonces no es flexible, parte fácilmente. Entonces, en este sentido, nosotros cuando vemos que hay esta situación, recomendamos dos productos. Nosotros recomendamos Colacel porque aporta colágeno porque aporta el azufre, perdona, el silicio orgánico que viene muy bien para fortalecer el pelo, piel y uñas, que viene muy bien con la vitamina C, con el ácido hialurónico, con el metil sulfonimetano que contiene para darle y reparar el folículo piloso y el pelo en general. Importantísimo apoyarnos un producto de estas características, tomar un sobre a media mañana y a media tarde o a media tarde si fuera necesario. Entre uno o dos, depende de cuál sea la situación. Y hemos comprobado también que dando el epilobium en gota, el epilobium es una planta que inhibe la 5-alfa reductasa y la aromatasa que son las responsables de producir esos derivados de la testosterona, pues dejamos de producir una capa muy, muy fina de grasa que se forma a nivel del cuero cabelludo y que esto es lo que hace que pudre el pelo, crea mucha humedad, crea un ambiente hostil al pelo y termina por partirlo. Entonces cuando nosotros utilizamos estos dos productos vemos que da un cambio, un vuelco, todo lo que es la calidad y la estabilidad a nivel del folículo piloso que es lo que nosotros recomendamos para la caída del cabello porque sabemos que son las principales causas según la situación que tienen las personas que lo demandan. Adrián, y vemos alguna reacción también en las uñas porque siempre he oído que estaba relacionado. Pelos, pelo y uñas son anexos de la piel y llevan un procedimiento muy similar. Por lo tanto, todo lo que tú uses para el pelo lo van a notar tus uñas. También las uñas cuando faltan el colágeno se abren mucho en capas. Entonces esas son personas que pueden intuir que también tienen el pelo quebradizo. Está comunicado. Colacel, en estos casos y se acabó la comunicación, alucinme Elena y sí, porque los italianos te preguntan, ¿qué te pones en el pelo? Dime tu fórmula. Nada, colacel. Colacel. Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes también y a partir de este momento. Si quieren adquirir alguno de los productos aquí recomendados, lo podrán hacer seguramente en su herbolario más cercano, parafarmacia, en la parafarmacia del Corte Inglés. Si tienen alguna duda, llamando al 91 446 0000. Teléfono de información 91 446 0000. Nos despedimos deseándoles que sean felices y que se mantengan sanos y saludables. Adiós. Si te importa tu salud, parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados sin muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmacia mundonatural.es o llamando al 91 446 0000.